¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque hoy tenemos otro video. Y sí, hoy les tengo un video nuevo en el cual les voy a estar mostrando, como ya leyeron el título de este video, que está aquí abajito por cierto, todas las cositas que compré de la marca Glam Light. Ahora, supuestamente es un unboxing, o sea voy a estar abriendo la cajita y vamos a ir sacando juntos todo lo que hay. Pero la verdad es de que estoy grabando este video por segunda vez, porque cuando hice el verdadero unboxing, lo grabé, pero cuando estuve editando el video los archivos estaban dañados, así que lo estoy volviendo a grabar y ya no es un unboxing, porque de hecho están aquí todos los productos. Es más, hasta ya he usado un par de ellos, así que ya no va a haber esa emoción del unboxing, simplemente les voy a estar mostrando las cosillas que compré. Y bueno, solo quiero mencionar que la marca Glam Light, si es que no la conocen, de hecho Camperú no es muy popular, es una marca que se caracteriza por sacar productos de maquillaje relacionados o con temática de comida. Y de hecho una paleta súper popular fue la Pizza Palette, que todo el mundo la conoce, les voy a coger una fotito para acá para que vean y se acuerden cuál es. Y otro punto súper importante es que mi cajita llegó súper rápido. Yo hice mi pedido el 26 de noviembre y el 10 de diciembre estaba en la puerta de mi casa la caja, o sea, demoró 15 días en llegar a Estados Unidos y encima la dejó en la puerta de mi casa y ustedes saben que el correón, pero es súper lento, llegó súper rápido. Eso fue algo que me sorprendió un montón. Yo pensé que me iba a llegar recién este año, pero no, me llegó súper rápido. Ya bueno, mucho bla bla, ahora sí les voy a mostrar todo lo que he comprado. Bueno, de hecho son sólo cuatro productos. Ustedes saben que aduana sólo nos permite comprar cuatro productos en cada pedido que hagamos de maquillaje y son tres veces al año. Y voy a empezar a mostrarles por el más chiquito al más grande. El primer producto que les voy a mostrar es este de acá, que es el Sugar High, que supuestamente es, bueno, en realidad no supuestamente, es un iluminador que está inspirado en la temática de helados y de postres y cosas así. La cajita es de plástico normal y en la parte de aquí abajito vienen como detallitos así de postres, súper bonitos. Es toda rosadita. Y viene así. Así, viene en este estuche adentro, que es así como que de un plastiquito. Y nos viene este potecito que está aquí, que tiene la tapita color dorado y en la parte de abajo donde en sí está el producto es transparente y ahí obviamente podemos ver el color del iluminador. Y en la parte aquí de arribita igual dice Sugar High y aquí hay unos dibujitos de los postres que son básicamente los mismos que vienen en la cajita. La tapita por dentro es así color negra. Y algo que me encanta, pero no sé si lo noten, es que tiene un segurito. Quiere decir que solamente tú giras cada vez que vas a sacar el producto, o sea, la cantidad necesaria, y luego lo vuelves a girar y queda completamente sellado para que no se escape el producto. Voy a vaciar un poquito aquí para ver cuál es el color del producto. Y miren, es así, es doradito. No sé si me quede a mí este bien porque yo soy de piel clarita y esto yo más lo veo como un poquito más oscuro que la mía porque tiene tonalidad amarilla. A ver, ahí está. Es más o menos ese color y se ve así. Ahí está. Ahí creo que sí se logra ver. Sí es súper reflectivo. Es un polvito bien, bien sueltito, bien molidito, mejor dicho, porque normalmente hay algunos iluminadores que son bien reflectivos, pero ahí te queda la partícula súper gruesa. Esta no. Esta no. Sí se ve súper destelloso, súper luminoso, pero no se ve así como que con partículas de escarcha ni nada. Me gusta, la verdad. Me gusta. Ahora, el segundo producto es esta brochita que es una brochita para polvos que se llama powder brush, o sea, brocha para polvo, pero algo curioso. Bueno, dos cosas curiosas. Uno, que me parece que es de alguna colección de helados porque obviamente aquí tiene sus dibujitos de helados y en la parte de aquí de atrás también. Y la segunda cosa curiosa es que en la parte de atrás tiene su tabla de nutrición, así como si fuera un producto comestible de alimentos, una cosa así. Y aquí atrás dice calorías cero. O sea, lo puedes comer libremente para no engordar. Ahí está. La caja me encanta porque de hecho se tiene el toldito de las heladerías clásicas de Estados Unidos. Y me voy a sacarla para que puedan verla. Y viene así, miren, súper bien empaquetadita. Así, súper segura. Entonces la voy a sacar. Y es de pelo sintético. Es pomposita, pero no llega a ser tan tupida. Se siente como que más abierta. Y amo el mango. Mírenlo, por favor. Amo el mango. Está hermoso. Es como si estuviera así marmoleado, pero en transparente con rosadito. Me encanta. Siento que es una brocha tan yo. Siento que la voy a amar demasiado. Ahora, el tercer producto. Ahora sí se vienen las paletas, que es lo que nos gusta. Es la Dona Palette. Miren qué hermosa. Viene así en esta cajita. Obviamente venía en un plástico envuelto. Como les digo, yo ya había grabado el unboxing de esto, pero mi archivo se dañó, así que la estoy volviendo a grabar. Y es más, hasta ya lo usé. Es más, hasta ya posteía un maquillaje en Instagram usando esta paleta. Pero no les dije que era esta paleta, porque iban a saber lo que compré en Glam Light. Bueno, es la Dona Palette que está hermosa. Esta es la caja. Es así, como esas cajas que venden en Dunkin Donuts y todo eso donde venden donas, obviamente. Es así, toda rosadita. En la parte de acá es transparente. Y aquí atrás nos detallan los colores de la paleta. Nos dicen los ingredientes, las redes sociales de la marca. ¿Qué más? Bueno, básicamente nos dice que esta paleta tiene nueve sombras y que para qué crees looks. Lo que siempre nos dicen las marcas. Pero bueno, acá, en la parte de acá, nos dice Glam Donut. Glam, si lo pueden ver, es así como brilloso y donut de varios colores. Entonces, lo vamos a abrir. Y como les digo, esto de aquí es un plastiquito protector. Y aquí está la Dona Palette. Aquí tiene para retirarlo, pero siempre se me sale todo. Bien así, en este plástico. Lo chévere es que esta caja es un cartón muy resistente. Más resistente de lo que usualmente son las cajas. Entonces me gusta porque la puedo usar para guardar otras cosillas. Está súper bonita, de verdad. Ahora, aquí está la paleta. Que les digo que sufro en sacarla. 346 minutos más tarde. Al fin la tenemos libre. La Dona Palette. Igual acá nos dice Glam Light. Así como que en letras brillositas. Y en la parte de atrás nos dice que esta es la Dona Palette. Que viene con nueve sombras. Entre mates, metálicas. Casi que viene con un iluminador. Nos dice los ingredientes, las redes sociales de la marca. Básicamente lo mismo que dice en la cajita. Ahora, les quiero decir algo. El forro de la paleta es como una telita plastificada. Y esto de acá es como una almohadita. Miren, se hunde. Se hunde. Es suavecita. Me encanta. Y ahora sí, la vamos a abrir. Y es así. Y como pueden ver, nos viene con un espejo. Casi, casi en la totalidad de la parte de arriba. Porque aquí nos dice Glam Donut. Viene con un plastiquito protector para las sombras. Y estos son los colores. Los colores que están alrededor son nueve sombras. Y entre mates y metálicas. Y este de aquí supuestamente es un iluminador color blanco. Que creo que lo podría combinar. Ah, pero miren. Ahorita que lo veo bien, es un blanco. Pero que tiene destellitos dorados. Entonces yo creo que sí me quedaría bien. Ahora, yo veo estos colores en la paleta. Y a mi opinión, creo que falta un amarillo. No sé por qué, pero siento que le falta un amarillo. Pero igual los colores están súper bonitos. Y por último, la paleta más grande. La paleta que es responsable de que haya comprado todas estas cosillas en Glam Light. La K-Palette. Salió hace mucho tiempo y la quería. De hecho, sé que salió. Pero no sabía que Glam Light hacía envíos a Perú. Es algo que me sorprendió. Entré como para probar, hacer las compras. Y sí, sí hacía envíos a Perú. Y como les digo, llegó súper rápido. Bueno, es así. Es la K-Palette. Te viene así. Obviamente, como les digo, viene en un plástico envuelto. Pero la caja, que estoy segura que la han visto en mil reseñas. Pero la caja es como un horno. Toda la cajita es en formato brillosito. Pero los detallitos del horno, como las perillas, la manija del horno y todo eso. Se siente como en un poquito en alto relieve. No tanto, un poquito. Y es metálico. Entonces ahí como que hace contraste. De verdad, está hermosa. En la parte de atrás nos dice K-Palette. Y nos enseñan todos los colores que vienen. Y obviamente acá es un detalle de los colores que vienen. Qué tipo de sombras vienen. Y te invito obviamente a hacer muchos, muchos looks. Las redes sociales de la marca. También nos dicen en la parte de acá que es un producto credit free y vegano. Y que luego de abrirlo tienes 18 meses para poder usarlo. Que es un tiempo referencial en realidad. Muchas veces las paletas te duran mucho más tiempo de lo que dicen. Pero bueno, vamos a abrir. Aquí vamos. Vamos a abrir la puerta del horno. Y aquí está la K-Palette. La caja es hermosa de verdad. Entonces voy a sacar la paleta. Y me quedo con la caja vacía. Pero la caja me encanta. En serio está tan chévere. Parecen esos juegos de cocinita que tenía cuando era niña. Se me hace igualito. Está como para ponerlo ahí atrás para decorar. Pero les soy súper sincera. La verdad, el dibujo de la paleta en sí, no sé, como que no me mata. Está simpática sí, pero no es algo que me diga, ¡ay, qué lindo! Por ejemplo, comparando con la Donna Palette, o sea, que es más curiosita porque es acolchonadita y todo eso. Entre las dos en empaque siento que me gusta más la Donna Palette porque es más compacta. O sea, ¿no? Por lo que es más chiquita, obviamente, porque viene con menos colores. Pero no sé, es como que más curiosita. En cambio, no sé, esto... No sé, la verdad, no me apetece. No me apetece un pastel de fresa. Pero no importa. Aquí lo importante son los colores, son las sombras que están adentro, que pigmenten bien, que sean colores intensos, que es lo que a mí me gusta. Y un detalle en la parte de atrás, igual nos dice Glam Light en colores metálicos. Y igual nos viene la tabla de ingredientes, creo que se llama, o de valores calóricos, que siempre vienen en productos comestibles. Y igual nos dice calorías 0%. Y en la parte de abajo nos dice los ingredientes que tienen todas estas sombritas. Otro detallito es que todas estas chispitas que ustedes ven abajo es en alto relieve. Tú pasas tu mano y sientes así como cositas. Pero ahora sí ha llegado el momento de abrir la paleta y descubrir los colores que hay. Lo primero, el espejo. Grande, grande como lo merecemos. Viene este plástico protector para que no se vayan a salir las sombras y van a echar el espejo, obviamente. Ahora, otra cosa chévere es que lo puedo doblar por completo y se ve así. Estos son los colores. Ahí está el amarillo que tanto pedí, ese amarillo intenso. Miren, es una paleta súper colorida como las que a mí me encantan para hacer maquillajes en Instagram. Porque obviamente para salir a la calle o al trabajar o a alguna reunión familiar nunca utilizo esos colores. Suelo utilizar marrones o cobrizos como este de aquí, que estoy segura que lo voy a utilizar. Pero me encanta. Otra cosa es que el tamaño de los cuadraditos de las sombras son bastante grandes. De verdad, las veo súper, súper grandes. Y es algo que vale la pena. Ahora, los nombres de los colores también están súper acorde a la ocasión. Por ejemplo, algunos es banana, pineapple, que es piña, strawberry, lavanda, blueberry, guava. Guava no sé qué será. Alguna fruta que no la conozco. Peach, cranberry, uve. Uve tampoco sé qué es. Ice mint, bird eye cake, red velvet, carrot, dulce de leche, cinnamon, chocolate, blue raspberry y más. De verdad, está súper bonita. Los colores me encantan. Eso sí, o sea, el empaque, la verdad, como les digo, no me mata para nada. No es así guau. O sea, la parte de afuera. Ok, no sé. No se me antoja comer una torta cuando veo eso. Cuando veo la paleta de la dona, sí se me antoja pedirme unas donas. Pero esto, no mucho, la verdad. Pero el empaque se ve bastante compacto. Grueso, pero compacto, sólido. Pero lo que todo el mundo quiere ver ahora, los swatches. Y bueno chicos, esos han sido los cuatro productos que he comprado de Glamlite. Como les digo, me sorprendió que llegue tan rápido a mi casa y quedan envíos a Perú. Yo juraba que por ser una marca indie, Glamlite es una marca indie, quiere decir que es una marca pequeña de maquillaje en Estados Unidos. Y digamos que normalmente las marcas que recién empiezan pues no abarcan tantos países para el envío. O a veces tienen muchos problemas para enviar o qué sé yo. O su servicio de clientes más o menos malo, cosas así. Pero no, me sorprendió bastante que me llegó súper rápido y que así envíos a Perú. Ahora, otra cosa que me sorprendió un montón es la calidad del empaque. Es súper, súper, súper buena. Son súper curiosos. Siento que cuidan mucho los detallitos. Y la verdad siento que los precios están muy acorde para el producto que recibes. Porque no solo estás pagando por un producto, o sea por una paleta. No solo estás pagando por las sombritas que la verdad pigmentan súper bien. Sino también por el empaque en sí que es bonito. Por ejemplo, viene con esta caja súper bonita, la Donut Palette. Que la puedes utilizar para otra cosa más. Y como les digo, se siente súper resistente. Y la paleta pues es un lujo, miren. Nunca he visto una paleta así. O sea, los empaques más curiosos, más bonitos. Los he visto siempre en maquillajes de alta gama. Como los de Jeffree Star que son sus empaques top. Los productos también son súper top. Y de verdad, Glam Bly me ha sorprendido un montón. En serio, no solo por la calidad del producto, sino que también por el empaque. Porque obviamente me falta jugar mucho más con los productos. Solo he utilizado la Donut Palette. Aún no he utilizado la K-Palette. Que de hecho, esta sí que me llama gritos. Esos colores, sobre todo el amarillo. Pero yo la voy a estar utilizando. Y voy a estar obviamente subiendo mis fotos a Instagram. Y esta brocha la he amado, de verdad. Ahora, algunas recomendaciones que les puedo dar para que ustedes también puedan comprar sus cositas. Así en estas tiendas de maquillaje de Estados Unidos. Es de que, número uno, sigan a las marcas por Instagram. Porque normalmente ahí siempre están posteando si tienen descuentos. Si tienen algún código de descuento para el 20%, 25, 30, hasta 40%. He visto que, de hecho, este tuvo el 40% de descuento. Por eso es que me animé a pedirme. Porque normalmente el envío a Perú suele estar caro. Pero, este, con ese descuentazo valía la pena en serio comprar todo esto. Dos, que muchas veces hacen combos como este, por ejemplo. Entonces, obviamente cuando compras cositas en combo o en bundles, como ellos lo llaman. Te sale a mucho menor precio. Y tres, es de que no te olvides que solo puedes traer cuatro productos de maquillaje. No incluyen brochas, eh. Son productos de maquillaje en sí. O sea, sombras, labiales, cremas, productos para el cabello. Iluminadores, todo lo que es maquillaje. Lo que contiene alguna sustancia química, por decirlo así. Solo puedes traer cuatro productos de ellos en un pedido. Y solo puedes hacer tres pedidos al año. Porque si no, aduanas te va a retener tu paquete. Y lo va a tener que devolver a la tienda. En el mejor de los casos. Porque muchas veces pierdes todo. Dinero y producto. Así que, tenga mucho cuidado. De hecho, si quieren, como que les explique mejor todo esto. De cómo pedir, qué cantidad, cómo, cuántos días de esperar, qué tiendas hacen envíos. Y todo eso, déjenmelo saber en los comentarios. Porque tengo mucha información de eso. Así que, nada chicos. Espero en serio que les haya gustado mucho este video. Les mando un besito. Y no olviden de suscribirse a mi canal. En el botoncito rojo que está aquí. No, está aquí abajito. Donde dice suscribirse. Regálenme un like si es que les gustó este video. Y obviamente, no se olviden de seguirme en Instagram y en Facebook. Estoy como Mayra Su Makeup. En ahí se los dejo como siempre aquí abajito en la cajita de descripción. Para que le dan clic. Y de frente los lleva ahí a mi cuenta de Instagram. Para que no se pierdan todos los maquillajes que subo. Con todos estos productos que he comprado. Y nada, les mando un besito. Y nada, les mando un besito.